Hoy, octubre 28 del 2015, ante la deuda millonaria que tiene el gobierno del presidente Maduro de Venezuela con varias aerolíneas internacionales, una deuda de más de 3.700 millones de dólares. Esto ha motivado a empresas más pequeñas a suplir esta necesidad de llevar pasajeros de Venezuela a Estados Unidos, por ejemplo, y de Estados Unidos a Venezuela. Ya como no están estas grandes aerolíneas, empresas más pequeñas están llenando este vacío. Empresas grandes como American Airlines, quien de pronto, fines de este año, vuelva a operar entre Nueva York y Caracas. El gobierno del presidente Maduro les debe más de 600 millones de dólares, porque no han podido convertir estos bolívares a dólares. No ha sido el gobierno de Venezuela, no ha tenido la intención o el deseo de cambiarles estos bolívares por divisas, por dólares. Otras empresas como Iberia, a pesar de que les deben 265 millones de dólares, siguen viajando a Venezuela, así sea con aviones alquilados. Pero estas empresas grandes que estaban prestando servicio con aviones último modelo, con aviones de modelos más recientes, y ya no están entrando a Venezuela, y esto ha abierto la posibilidad de que, como digo, empresas más pequeñas cumplan este servicio. Empresas con menos aviones, aviones menos modernos, aviones más antiguos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, en la Florida hay más de 85 mil venezolanos, que necesitan viajar a ver a sus familiares en Venezuela, y de igual manera comerciantes que necesitan viajar a la Florida y de ahí a otras partes de los Estados Unidos, y a otros países del mundo. Pero, como el presidente Maduro dijo en el 2014, que aerolíneas que deben de prestar servicio ya no vuelven a Venezuela. Y a pesar de esta amenaza, pues, ahora algunas tantean la posibilidad de volver. Se ha abierto la posibilidad a empresas más pequeñas, que tengan la posibilidad en Venezuela, al ser empleadas más pequeñas y mueven montos, cantidades de dinero más pequeños, tengan la posibilidad o el sistema de cambiar estos bolívares por dólares. Apareció, por ejemplo, esta Dynamic Airways, esta empresa dinámica, con dos aviones, que viaja de Fort Lauderdale en Miami hasta Caracas y hasta Maracaibo. Empresa pequeña con aviones antiguos. En el día de hoy, por ejemplo, en la mañana, uno de sus aviones, un Boeing 767, con motores de Brad & Whitney, se incendió el motor izquierdo de esta nave, en Fuller Day. Hubo más de 15 heridos, personas quemadas. Quedó demostrado que a pesar de este avión, haber pasado todas las pruebas de hace dos meses, el chequeo, pasó el chequeo, el chequeo obligatorio de la Aeronáutica Internacional, se le incendió un avión. Es un modelo de 1986. Obviamente no el mismo tipo de aviones que estaban usando empresas como United Airlines, American Airlines, compañías como Lufthansa, Avianca, por ejemplo, con modelos más recientes. Pero, como dice el cuento, en una cadena, la cadena se rompe siempre por el labón más débil. En el día de hoy, esta cadena se rompió por el labón más débil, que esta empresa pequeña, Dynamic Airways, trayendo gente de Estados Unidos a Venezuela con aviones pequeños y antiguos. Me presento este accidente, este accidente que es una llamada de atención para que el gobierno de Venezuela solucione este problema y no ponga en riesgo la vida de sus conciudadanos, como quedó demostrado en el día de hoy. Recuerden que estampo camisetas para políticos moda publicidad. Estoy en la ciudad de Medellín. Celular WhatsApp 314-625-9904. Les aseguro que con el sistema que usamos de estampación, sus camisetas relucirán y le prestarán un gran servicio no sólo a sus empresas y a todos sus empleados, sino que les generarán ganancias por montones. Tengan una feliz noche.